Pero bueno, en homenaje a Cadetes de Linares continúa y pues se ha escuchado a través de la radio pues muchísimas melodías de las cuales escuchamos esas canciones como Dos Coronas a mi Madre, como también Pueblito y entre otras muchas más, también de su compañero Lupe Tijerina, que por supuesto pues ahorita se encuentra en una situación incómoda que le ha impedido estar también presente en este lugar, que es precisamente donde él deja todos sus contratos. Para dedicarle este día a Don Homero y sobre todo que lo recuerda con cariño. Pues mandamos también un saludo a Lupe Tijerina y bueno pues vamos a ir platicando aquí con la hermanita Don Homero que nos va a seguir pues platicando respecto del homenaje, lo que por ahí ha escuchado hoy en la mañana. Escuché algunas canciones que tenían por la radio, ¿verdad? Parece que sí, sí, escuché. Que me recuerda hacer el marido de una de ellas. Yo le dije en la radio de la vecina porque le dije, pónganlo porque ya están anunciando, pero no recuerdo cuáles estaban oídos. Sí, no, de hecho todas las canciones ahí se han ido pues variando, pero lo más importante es que sí este día pues no pasa desapercibido ante la comunidad y sobre todo pues más en donde la ciudad de Linares pues ha tenido bien valorar a una persona como pues lo que es Don Homero. Que en su tiempo pues tuvo sus dificultades para encontrar el éxito que finalmente lo logró. ¿Qué nos dice acerca de sus canciones? ¿Cuál les gusta más de las canciones de Homero? Las que cantó, obviamente algunas son de su inspiración y otras no. Bueno, a mí las de mi hermano, todas en general me gustan, pero más dos coronas a mi madre, el Pueblito, el Campo Santero, el Palomito y muchas más. ¿De las Linares? Sí, mi hijo. Muchas más. Todas me gustan. Que se canta un pedacito de él. A ver, vamos a ver. ¡Claro que sí! ¿Tú quieres acompañarlo? Sí. ¿Eh? ¿Tú quieres acompañarle? ¿No? ¿Sí? Yo he dicho algo, pero poquito. No, pero poquito. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Papá, a ver, ¿cuál sabes? ¿Cuál sabes? No. No. Que no haya pena, hombre. No, mi amor, tú no sabes ninguna. ¿A qué sí? A ver, ¿cuál que sabes? ¿Cuál te sabes? Ah, ¿cuál te sabes? ¿Para qué la cae? ¿Cuál te sabes? A ver, pues. ¿Cuál te sabes? No, a mí me encanta mucho el Campo Santero y los Luzgos a mi madre. Son el favorito. Yo tengo un CD grabado por mis hijos. Y tanto una... También, pues no recuerdo, ahí está muy bien la... Pero Puente, pues André Puente también. Ah, ¿cómo gusta esa canción? Donde quiera la cansa. Donde quiera que hay músicos. Me pongo a cantar, me pongo a cantar. Me encanta. Me gusta. Me nace. Siento yo, José, me gusta mucho cantar. Yo, me gusta. Me gusta. Yo, me encanta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Gracias.